Ante la reacción de muchos países debido al genocidio que se está cometiendo en estos momentos en la fraja de Gaza. Pero le voy a pedir al equipo que nos grave para escucharte también a ti, Julio, antes de que vayamos con esa parte de las protestas. Julio, por favor, háblanos un poco más también de tu impresión ante esta gente que se coordina, que llega a marchar en otro país. No en contra, sino a favor. Mira, Toño, pues bueno, primero que nada, Toño, déjame comentar con relación a lo que tú estás mencionando. Déjame, bueno, les voy a compartir a todos. Pues yo en lo personal, gran parte de lo que ha sido este sexenio, pues he estado también de manera activa en las calles, participando precisamente, apoyando el gobierno de la Cuarta Transformación. En sexenios pasados, pues me tocaba salir a la calle junto con otros amigos, junto con otros colegas también. Pero íbamos en contra de los gobiernos neoliberales. Siempre era ir a protestar, a protestar, a protestar. Pero yo lo que les puedo decir ahorita es que para mí es un orgullo y se siente muy bonito. Y también creo que es un halago para todos los mexicanos ver, o sea, estar viendo en este caso a través de Sin Censura, ver la participación de tantos mexicanos que van a apoyar al presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Llevan sus amlitos, llevan sus banderas. Y esto es muy interesante porque fíjate que lo voy a mencionar así de fácil. Esta reunión que acaba de tener ahorita con el presidente chino es un evento, fue una reunión prácticamente bilateral entre dos mandatarios. Sabemos precisamente que China es una de las grandes potencias económicas del mundo, pero debemos de acordarnos que hace un par de años, más o menos por ahí del mes de septiembre, dentro del Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México, se realizó lo que era la cumbre de la CELAC, donde se reunieron casi todos los primeros mandatarios, los presidentes de América Latina. Y quien cerró esa cumbre vía remoto fue el presidente de China. Donde él había manifestado en aquel entonces, había dicho que estaba de acuerdo con las políticas que se estaban implementando en el actual gobierno, no nada más políticas internas, sino también políticas que tienen un impacto muy grande y muy importante en cuestiones comerciales para América, para toda América Latina. Es decir, el presidente de alguna manera, el presidente chino, ya se estaba refiriendo a México como si fuera punta de lanza para lo que viene siendo América Latina o la patria grande. Ahora, también el mismo presidente, pues aquí está demostrando que tiene una talla completamente internacional, porque meses después a ese evento estuvo también presente en Nueva York, que estuvo en un evento en la ONU y pues también ese evento fue mucho, muy conmemorativo y fue escuchado prácticamente por los principales mandatarios de todo el mundo. Ahora, algo que quiero resaltar es que el presidente había mencionado algo en la mañanera el día de ayer, cuando pasó así casi casi de pisa y corre a la Ciudad de México, descansó unas cuantas horas, dio la conferencia mañanera en el Salón Tesorería y después se fue a Acapulco, no para de ahí volar directamente hacia San Francisco el día de ayer en la tarde. Pero fíjense nada más el presidente. Qué fue lo que mencionó que iba a traer muy buenas noticias? Entonces creo que también eso es parte del ambiente de que la gente tiene confianza, de que la gente tiene le está mostrando su respaldo al presidente. Y algo que quiero mencionar ahorita, si observamos y nos fijamos cómo está el dólar actualmente aquí en el interior de la república, el dólar aproximadamente está a 17 pesos punto 23 centavos. Qué es lo que va a suceder después? No lo sabemos. Estamos trasladándonos en estos momentos a donde la gente espera está el presidente.